Sean bienvenidos a un nuevo video de los últimos fichajes confirmados y varios rumores para el recién iniciado Guardianes 2021 Los clubes aún pueden hacer fichajes hasta el 31 de enero, siempre y cuando los jugadores involucrados de la Liga MX no jueguen un solo minuto de este torneo para poder emigrar a otro club de la misma liga y aún se pueden contratar jugadores del extranjero, les quedan solo 10 días más hasta el cierre del mercado Estarán todos los fichajes oficiales y confirmados al momento, si me falta alguno es porque ya lo anuncié en mis videos pasados avisaré cuando inicie con los rumores, ahora si, sin nada más que decir, comencemos con la información Los rayos del Lecaxa siguen sumando elementos para el torneo clasura 2021 y tras dos fechas del campeonato hicieron oficial la contratación del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre como su nuevo refuerzo A través de sus redes sociales, el conjunto hidrocálido realizó la presentación del atacante de 26 años de edad que llega procedente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, conjunto que milita en la Liga de Ecuador Aguirre llega a la Liga MX con experiencia en la Serie A, pues tras salir de las inferiores de Liverpool de Uruguay pasó por los lundinenses Empoli y Perugia, además de militar en equipos como el Nacional de Uruguay y el Botafogo de Brasil En su última temporada con la deuda de Quito, Rodrigo Aguirre disputó 20 partidos en los que logró marcar 5 anotaciones además disputó 5 encuentros en la Copa Libertadores en los que no logró anotar ¿Ya conoces WoW Football? Es la aplicación que todo fan de fútbol debería tener es un app genial y es gratis, está disponible tanto para iOS como para Android te muestra el minuto a minuto de los partidos además puedes seleccionar equipo favorito para que te avise por notificaciones los momentos importantes que si metió gol, hubo roja, si hay noticias nuevas y varias cosas más además desde la misma app puedes mirar estadísticas y rendimiento de los jugadores como de los equipos Encuentra aquí todas las noticias sobre el mundo de fútbol, no lo dudes más y si eres un verdadero fanático de este gran deporte, descárgala ya, está el link abajo en la descripción En Cruz Azul ya van finiquitando lo que será el plantel definitivo para ese torneo le queda una semana como fecha límite para concretar todas las atlas y bajas de la plantilla de Juan Reynoso quien ya desea trabajar a pleno con un equipo definitivo después de las dos primeras derrotas en el Guardianes 2021 Según reporta el diario Record, informó hace instantes que Walter Montoya correrá con la misma suerte que por Fernández y se quedarán en Cruz Azul para este certamen Les habrían confirmado que ambos futbolistas son del agrado del entrenador peruano La fuente confirmó que Montoya y Fernández realizarán esta semana el trámite del visado para trabajo por lo que existe la posibilidad de que ambos sean elegibles para la jornada 3 cuando Cruz Azul visite a Pachuca Aunque con toda seguridad estarán en la fecha 4, se puede leer en la parte del texto Y es que las caídas en las dos primeras jornadas han incendiado los pasillos de la Noria Los directivos siguen impedidos de hacer un esfuerzo económico para afrontar nuevos fichajes mientras se debaten qué hacer con Jonathan Rodríguez jugador que no estaría contento y forzaría su salida de la institución Con la permanencia de Paul y Montoya Los celestes ganarían calidad del mediocampo hacia adelante al contar con dos futbolistas cuya mayor virtud es la visión y buen tratado con el balón El caso que quedaría por resolver sería el de Brian Angulo por el que siguen a esperas de ofertas de no llegar correría con la misma suerte de sus pares argentinos Alex Castro emprenderá un nuevo reto en su carrera lejos de Cruz Azul pues el Atlético Nacional anunció su llegada al equipo colombiano Alex Castro llegará a Medellín en las próximas horas para realizarse los exámenes médicos respectivos y poder así vestirse de verde El delantero colombiano llega a presente del Cruz Azul de México a préstamo por un año con opción a compra escribió el equipo cafetalero en sus redes sociales aunque la máquina lo fichó apenas hace un año Castro no pudo ganarse un puesto en el equipo por lo que los celestes prefirieron prescindir de sus servicios y liberar una plaza de extranjero Sequeda Portal Tembers de la MLS confirmó que completó la transferencia con Pumas para cerrar a un precio favorable el chileno Felipe Mora a través de un comunicado compartido en su plataforma el club y confirmó que la actuación del ex jugador felino motivó a cerrar el traspaso tener a Felipe cedido en el 2020 brindó una envaluable oportunidad de exploración extendida y reforzó el hecho de que es un jugador de alta calidad con valores tremendos que continuará ayudando a los Timbers a ganar Felipe presionó para tener la oportunidad de quedarse en Portland lo que hizo posible adquirirlo a un precio de transferencia favorable somos afortunados y emocionados de sumar un jugar probado en Felipe a un grupo ya tremendo de jugadores de ataque expresó el club durante su participación con el Portal Timbers Felipe Mora anotó 7 goles y dio 2 asistencias en 19 partidos Eduardo López seguirá su carrera en la MLS pues ya hay acuerdo para que el canterano de Chivas juegue al menos por un año con el San José Airways equipo que lo hizo oficial la tarde de este miércoles en lo que será una sesión en lo que el club californiando pagará la totalidad de su sueldo La Chofi se recontrará con Matías Almeida, Carlos Fierro y Eswaldo Alaniz en el cuadro azul, recordando que con el pelado vivió algunos de sus mejores momentos futbolísticos y formó parte de las Chivas que ganaron la Liga MX, Copa MX y Conca Champions López tendrá la oportunidad de demostrar su fútbol en la MLS luego de que no entró en planes en Chivas por haber sido parte de una indisciplina desde que se anunció su baja definitiva del Guadalajara a la Chofi se le vinculó con el Mazatlán de Thomas Boy y con el León de Nacho Ambriz también hubo versiones de un posible club en Turquía sin embargo San José Airways es su nuevo club Desde esta parte del video son rumores ¡Ojo! Desde esta parte del video comenzamos con los rumores De acuerdo con información revelada por el periodista brasileño Mateus Madero compartida por Carlos Córdoba la máquina de Cruz Azul aún no ha podido llegar a un acuerdo con la escuadra brasileña del Botafogo por el Zaguero Cano de cara a este torneo Clasura 2021 de la Liga MX Según se detalla con la información Botafogo lanzó una contraoferta a Cruz Azul en donde los celestes tendrán que pagar 400 mil dólares por el defensa para conseguir su sesión con una opción de compra al final de 4 millones de dólares una vez terminado el préstamo aunque no se especifica si es obligatorio Así que aquí tenemos una actualización acerca del caso Cano Cruz Azul porque ya se había dicho que ya se tenía un acuerdo y el Cruz Azul era inminente su llegada aunque también se está rumorando que el jugador estaría por rescindir su contrato para llegar libre a Cruz Azul Según varios medios los Pumas de la UNAM estarían interesados en incorporar a un atacante para de alguna manera llenar el vacío que dejó la transferencia al paraguayo Carlos González que se fue a Tigres y también la lesión de Juan Dineno en este caso fue la periodista de ESPN Mac Resendiz quien en las últimas horas sumó un nuevo candidato al listado de delanteros que estarían observando la directiva del Club Universidad Nacional Luego del choque frente a los Xolos de Tijuana en Pumas sonaron nombres como el del panameño Gabriel Torres de la Universidad de Chile y el de Marc Bolaños del Colo Colo del mismo país y ahora la comunicadora aportó a John Freddy Miranda centro delantero del Bocalla Patriotas de la Primera División de Colombia según el sitio Transformar el delantero que le interesaría a Pumas recaló en el elenco de Bocalla en calidad de jugador libre y su ficha actualmente se encuentra evaluada en 300.000 euros y bueno chicos hemos llegado al final del video en donde mandaré saludos a las personas que me lo piden abajo en los comentarios y también pedirles unas cuantas cositas la primera es pedir su apoyo para los videos de la nueva sección del canal la de las resúmenes de la jornada el día martes se subió la jornada 2 y la verdad es que los videos están muy interesantes tienen muchas horas atrás y me gustaría ver su apoyo en estos videos que yo sé que les van a gustar y poquito a poquito iremos mejorándolos la segunda es pedirles por favor que me sigan en la página de Facebook que está abajo en la descripción y por último que se suscriban al canal ya que el 93% de las personas que ven estos videos no está suscrita así que animate es completamente gratis ahora sí pasemos con los saludos un saludo para Dante Escamilla también un saludo para Zabala Santiago Emanuel Aporte un saludo para Winnie Sánchez un saludo también para Christopher Alexander Hernández Alcade un saludo también para Fran Ful y un saludo para José Rivas José Colin José Didier Cruz Azul un saludo final para Kevin Alexander y Hernán Sánchez y hasta aquí el video de hoy espero que haya sido de tu agrado lo compartas con tus amigos futboleros para avisarles que su equipo ya se refuerzo o que rumores están sonando y también te quiero pedir por favor que te suscribas al canal le des like y me pongas abajo en los comentarios que te parece el video y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!